El movimiento obrero tiene que ir, porque también tiene todo el derecho de hacerlo, tiene que ir si es posible, si es posible, si encontramos a la persona y si es posible llevar en el 2015 un hombre de la fila del movimiento obrero a la más alta magistratura. ¿Usted tiene esas aspiraciones de ser presidente? No hablemos de Moyano, estamos hablando del conjunto del movimiento obrero. ¿Qué opinión tiene usted sobre el gobernador de nuestra provincia? ¿Qué opinión tiene usted? Yo no puedo opinar, yo no vivo acá muchacho. No puedo opinar. Lo que sé es que hay gobernadores que están en silencio, que tienen miedo, no sé si será el caso de Utrebe, pero hay gobernadores que están en silencio porque tienen mucho temor, porque les cierran los grifos, les cortan los viveres y no tienen para pagar salario, en muchos casos. No sé si era en este caso, pero hay muchos casos que ocurre eso. Los únicos que han salido por una cuestión ya de desesperación a decir lo que han hecho es el de Santa Cruz, de la Sota de Córdoba y algunos más que está ahí, pero que no se animan porque el gobierno es muy, muy, es inflexible sobre ese tema. Y el tema de la coparticipación es uno de los temas que en este país se tiene que resolver. El tema de la coparticipación es una necesidad imperiosa. Si queremos que el país crezca en conjunto, tenemos que resolver el tema de la coparticipación, porque si no, se transforma en un monstruo con una cabeza enorme y las extremidades, los extremos débiles. Y esto es lo que puede pasar en el país si no se resuelve el tema de la coparticipación.